¿Usted era hermano de Don Rodolfo? Sí. ¿Usted es el mayor? No, yo estoy cuatro hermanos arriba, todavía tengo dos hermanos más grandes. Ah, hombre. Entonces, ¿tú estás tres meses que murió mi amigo? Sí. Ahí está. Ahí está la mamá de Don Rodolfo. Sí. Y ahí está mi cuate, Don Rodolfo. Hijo que... Ah, la te salió bien bonita. Qué tristeza. Pues para allá vamos todos. Yo estuve lidiando un año aquí, ahí en la camisa. Ahí conocí. Su gelatina, su hierba y todo. Sí. A mí me vendían sus conchas, yo les vine a comprar sus... Mira, nomás se murió de medio cuerpo de equipo abajo. Le hicieron muy mal. Eso fue mal. Porque allá gritaban las chamacas. Como él no venía al baño, se me hiciera allá. Y como tienes los chamacas maricones, venían a verlos y decían, ¿qué quieren verles? Y dice, señor Arriete, ahora putos. Era bravo. Era bravo, era bravo. Era bravo, Don Rodolfo. Todos fuimos bravos, por mi amor. Bueno, sí, yo, yo, ahí tengo sus conchitas, sus conchas que ven, sus caracoles. Sí. Ah, qué tristeza. Y yo, y yo cada que vengo, voy a pasar a mi, a ver, a mi tocayo. Ni modo. Ándele. Para allá vamos todos. Sí. Él es yo, yo soy Arturo. Arturo, ahora pues.